Música 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 también tiene que estar ya listo el pecho para poder salir. Eso es eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Adios, juventud, vida pasajera? ¡Adiós, juventud, vida pasajera! ¡Que tanto florecer, te vas marchitando! ¡Que tanto florecer, te vas marchitando! que tanto florecer me la estás citando, que tanto florecer me la estás citando. Adiós, fure tú, vida pasajera, adiós, fure tú, vida pasajera, que tanto florecer me la estás citando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con mucho cariño saludamos a la familia Chicna! ¡Claro! ¿Dónde está Mariano? ¡Ay, ay, ay! ¡Chicna Cuxi! ¡Ey! ¡Ya vamos a la casa! ¡Vamos a llegar a la casa de Sócrates Chicna! ¡Lidia Cuxi Chicoña! ¡Claro que sí! ¡Vamos a llegar! ¡Eso! 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 ¡Eso Por internet, te digo que te quiero, por internet, te digo que te amo. Por internet, solito, nos queremos, por internet, solito, nos salvamos. Por internet, te digo que te amo, por internet, solito, nos queremos, por internet, solito, nos salvamos. Por internet, solito, nos salvamos. Por internet, solito, nos salvamos. Por internet, te digo que te quiero, por internet, te digo que te amo, por internet, solito, nos salvamos. Por internet, te digo que te quiero, por internet, te digo que te amo, por internet, solito, nos salvamos. 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 De esta manera hemos hecho tanto protocolar entre la vieja en una pequeña charla como hermano que se ha identificado siempre con nuestro pueblo de Calimán dentro de mano cuando la cruz y el costa la señora de Vista de en seguida ¡Gracias! ¡Gracias! Los menores de toda la familia de la Argentina nos hemos contido y la casa de nuestro señor padre que es bastante el señor Francis Francisco estamos y nosotros en ganamiento y comprometidos para 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 entre los cuatro a los hermanos y ¡Gracias! 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 PIN 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 TUNCION Es muy bonito, pero sí, vean qué pequeño cariño que tenemos a estas nuestras visitas, nuestras familias. Nosotros nos sentimos orgullosos, alegres, al encontrarnos en esta humilde casa de mi madre, y a contraer a Manuel Lacho, los hijos que somos nosotros, que estamos presentes ante ustedes. Yo los agradezco también por estar al lado de mis hijos, me siento contento, ojalá pasemos hasta el final todos sin novedad. Esa es mi decisión, como una persona mayor, menor, debemos comprendernos a esta clase de reunión sin sentimientos. Esa es la mejor organización, mejor, felices todos. Les felicito a todos. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo, Diego! De igual manera, de agradecimiento, vamos a tener la palabra de aquí, hermano Juan. Gracias, hermano Jorge, Cafa Pancho, Cafa Juan, primo Gilbert. Gracias, primo, gracias, gracias, familia. Sí, efectivamente, no puedo ser ajeno de no llegar a esta casa humilde de mi padre también. Acá mi padre ha nacido, acá ha vivido. Acá yo también he vivido, en esta casa. Es el hijo de Manuel Lacho, Guadoní. Por lo tanto, Cafa Pancho, Cafa Juan, gracias. Gracias. Agradezco a toda la familia que nos acompaña también. Lidia, Guadoní, gracias, madre Lidia, mi prima Justina, Cuinta, gracias, hija de mi madre. Gracias a toda la familia. Gracias, Dina. Gracias, estoy muy orgulloso de que me están acompañando todos. Y me siento orgulloso y hay que disfrutar la fiesta. Que hay cariño, sé que de mi familia también. Gracias, gracias, Cafa. Gracias, hermanos. Gracias. Arpa, arpa. Arpa, arpa. Arpa. Con cariño para la familia. Hacho, signa. Hacho, signa. Eso. Y, eso. Y, eso, Basil. Y, eso. Y, eso. Y ahora hay un marido, hay un momento, te hablabas con la vida, quiero oírte con la vida. Amame despacito, quédale un pocieto, eso si no me gusta, que maltrates mi vida. Amame despacito, quédale un pocieto, eso si no me gusta, que maltrates mi vida. Así volvamos a Agostaria a bailar. Agostaria a bailar. Y ahora hay un libro, hay un momento, te hablabas con la vida, yo soy del hijabón, como el vaso del que estás. Y ahora hay un libro, hay un momento, te hablabas con la vida, yo soy del hijabón, como el vaso del que estás. ¡Abrame despacito, quédame despacito! ¡Eso si no me gusta, que maltrato es mi vida! ¡Abrame despacito, quédame despacito! ¡Eso si no me gusta, que maltrato es mi vida! ¡Aprame despacito, quédame despacito! ¡Pero metro! ¡Pero metro! ¡Acompáñate Walter Alejandro Echo y quédame despacito! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Quise Auxo desde España Gracias que Dios le bendiga su trabajo en su hogar y así, gracias familia En verdad estoy muy emocionado y muy alegre me siento de repente un abrazo sorprendido, no? por la familia Gracias tía gracias Gracias primo No, gracias, gracias. ¿Puedes hacer una cajita, por favor? Una caja, no quiero para mi familia. Una caja, una caja de fiesero, no voy a gastar. Una caja de cervecita. ¿Puedes hacer una cajita, linda? A ver, una fotito. Claro, claro. Hija de Samuel Quiste. Una fotito, una fotito. Permitido un chulo, dos mil dolos desde España. Gracias. Ya, uno, dos y tres. Ya, uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A todas las cosas, especialmente a las más necesitadas de tu vida, divina misericordia, Amen Terminados los cinco misterios, vamos a empezar Salve, 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 Salve. Salve, 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 Salve. Salve, 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 Salve. Dios te salve, Rey de mi madre, Madre de mi Señor, viga dulzura y esperanza nuestra. A ti salve, a ti nos tiramos. Y nos tiramos pidiendo y llorando en este vagabondado. Le hable, Señor, a la nuestra, vuelve a nosotros esos ojos, mis en contra. Y después de este destino, muéstranos a Jesús. Bruto bendito de tu vientre, oh clemenite, oh viadosca, oh doncio siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos, para que seamos, promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías lauretanas, todos repiten, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyennos. Cristo, escúchanos. Ahora repiten, ten misericordia de nosotros. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Ahora responden, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, casa de nuestra alegría, Vazo espiritual, Vazo digno de honor, Vazo insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Fuega por nosotros, Refugio de los pecadores, Fuega por nosotros, Confuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!